... Bueno, pues yo me llamo José Manzaneda, soy periodista, que soy el coordinador de un medio digital de información sobre Cuba, que se llama Cuba Información, en el cual, bueno, pues participan gente del movimiento de solidaridad de muchos países del mundo y tratamos, por un lado, de hacer frente a la guerra mediática que sufre Cuba y la revolución cubana y, por otro lado, tratamos también de visibilizar las acciones del movimiento de solidaridad, incluso también de las acciones de la emigración cubana en el mundo, que tiene una posición patriótica de defensa de la revolución, en contra del bloqueo, y, por otro lado, también acercar aquellas realidades de Cuba que, por lo positivas, pues no aparecen, están censuradas en los grandes medios. La guerra mediática contra Cuba, que es muy similar a la guerra mediática contra Venezuela y contra cualquier proceso que sea alternativo al capitalismo, tiene patrones, digamos, estándar y muy similares. Generalmente, es un proceso de demonización de un sistema de gobierno, de un sistema económico, de un sistema social. Generalmente, se basa en la exageración de aquellos aspectos negativos de la sociedad cubana, algunos de los cuales son reales y otros son directamente invenciones, pero es cierto que algunos son reales. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen los grandes medios de comunicación, precisamente para demonizar el sistema de Cuba, es hacer de lo que pudiera ser anecdótico, como elemento informativo, en otro país, en Cuba lo convierten en noticia, lo convierten en titular. Ese es una especie de método de lupa, de poner la lupa de aumento en aquellos aspectos de la realidad de ese país que quieren ser convertidos en noticia y que se ocurrieran en Colombia o en México, pues no serían una noticia. Cuando realmente las circunstancias y las circunstancias dramáticas de esas sociedades que acabo de mencionar, pues deberían convertir muchos aspectos de su realidad en noticia informativa y, sin embargo, esas cosas, sin embargo, no ocurren en Cuba, ocurren cosas mucho más leves y esas cosas mucho más leves sí son noticia en los grandes medios. Los elementos de manipulación y de mentira sobre Cuba giran en torno a muchos temas, en torno a la democracia. Bueno, hay elementos del lenguaje estándar de los medios sobre Cuba que son repetidos, ¿no? El régimen castrista, ¿no? El régimen como sinónimo de dictadura. La dictadura, directamente. ¿Qué sé yo? El dibujar la sociedad cubana como una sociedad hermética, cerrada, cuando posiblemente sea uno de los países de América Latina más abiertos en cuanto a recepción de visitantes, incluso en cuanto a conocimiento de otras culturas y de información de otros lugares, etcétera. Hay elementos de manipulación y también de mentira en torno a temas que han sido recurrentes a lo largo de la historia, como puede ser la homofobia. Se pinta a Cuba como un país o un sistema de gobierno institucionalmente homófobo, ¿no? Como cuando, curiosamente, no existe país o digamos que está Cuba entre los países vanguardia dentro de América Latina en el avance de las políticas contra la homofobia, por supuesto, sin idealizar su realidad. Existen otras temáticas como la pobreza, ¿no? La pobreza o la escasez material convertida en miseria casi crónica de toda una sociedad, ¿no? Se nos dice en los medios de comunicación que el salario de los trabajadores y las trabajadoras cubanos es de 20 dólares al mes, traduciendo literalmente lo que cuesta un peso cubano con el valor del dólar, pero sin decir absolutamente nada de toda una serie de subsidios, de una serie de salario indirecto que tienen los trabajadores cubanos. Esto, por supuesto, no quiere decir que el salario cubano sea absolutamente suficiente para las necesidades de los trabajadores, pero tendríamos que analizar por qué, ¿no? ¿Cuál es, digamos, la causa o las causas de todo esto? Y ahí tendríamos que hablar de, bueno, pues de la guerra económica que ha sufrido el país. Curiosamente, se nos habla de semejante salario y, sin embargo, no se nos dice que una persona que cobre 10 veces más o 20 veces más en Haití resulta que sí es verdaderamente miserable. Y cobrando, en cuanto a la traducción literal a dólares, 10 veces menos o 20 veces menos en Cuba, pues realmente es una persona que tiene una vida saludable, que tiene la asistencia médica absolutamente cubierta, la alimentación, los servicios de cultura a la mano, puede ir al teatro, a la ópera, cosas que son impensables en otro país de la región. Y, bueno, hay muchísimos temas sobre los que incide la guerra mediática. Bueno, podríamos decir que los medios de comunicación de Cuba no le sacan tanto los colores como debieran a los medios de comunicación españoles y europeos, y muchas veces ignoran sus mentiras, sus campañas contra Cuba, todas las cosas realmente deleznables de su política informativa en torno a Cuba. Pero yo creo que sí es cierto que dentro de la población cubana hay un conocimiento de que el conjunto de los grandes medios de comunicación en el mundo y también los españoles y los europeos tienen una línea muy sesgada y con una clara línea de manipulación informativa de demonización de Cuba. Y mucha gente, bueno, pues se sorprende de las barbaridades que dicen, no solamente sobre su gobierno y sobre su sistema de gobierno, sino incluso sobre la realidad que ven ellos todos los días. Yo creo que, bueno, pues en Cuba directamente se analiza el modelo de prensa europeo y español y yo creo que en una gran mayoría la gente lo rechaza, ¿no? Porque realmente lo que se pinta como los guardianes de la libertad, que decía Chomsky, pues realmente son los guardianes más bien de una oligarquía informativa, ligada a un poder económico, bancario, incluso inmobiliario, etc. Los medios de comunicación en Cuba responden a un patrón y a un sistema económico y social. Los medios de comunicación en Cuba, según la Constitución, son públicos o de propiedad social. Es decir, no existe lo mismo que no existe una gran propiedad privada en la empresa convencional, tampoco existe en los medios de comunicación. Ahora bien, los medios de comunicación del Estado, que son, digamos, la inmensa mayoría de los medios de comunicación de Cuba, están en un proceso ahora que habría que subrayarlo de transformación y de reflexión sobre grandes errores que han cometido a lo largo de su historia, de su historia reciente también, ¿no? Ahora mismo hay un gran debate sobre la transparencia, sobre la necesidad de que los medios cubanos sean más investigativos, que haya un periodismo mucho más de denuncia de las cosas malas que hacen las propias instituciones, no tanto el gobierno como tal, sino las distintas esferas de la administración, de la empresa, etc. Y está avanzando ahí esa línea en los medios de comunicación. De hecho, en el último congreso de la Unión de Periodistas de Cuba, estos eran los debates y han sido... Y esto se está tratando por parte de la universidad, por la Facultad de Comunicación de La Habana, por la Unión de Periodistas de Cuba, por el propio partido, por el propio gobierno. Existen, bueno, yo creo que una preocupación en la sociedad y en el gobierno cubano porque estos medios sean cada día más reflejo de la realidad y sean menos triunfalistas, menos alejados a veces de las realidades, que es lo que realmente reclama la población. Y luego también existen otros medios que no son estrictamente estatales, muchos medios que pudieran ser ligados a, qué sé yo, a universidades, a ONGs, a organizaciones sociales, que también tienen un papel de introducción de muchos matices, tanto de la información como sobre todo de la opinión. En cualquier caso, yo diría que la fotografía de los medios de comunicación en Cuba es una fotografía que está cambiando y posiblemente en los próximos 5 o 10 años sea muy distinta a la fotografía que presentan ahora los medios de comunicación de Cuba. que sin ser, por supuesto, esa caricatura deformada que nos pintan en Occidente, sí es cierto que adolecen de determinadas tendencias negativas, que la sociedad cubana y los propios periodistas de Cuba están reclamando que se modifique, que se cambie, que se perfeccione. Le diría a cualquier persona que desconfíe de la gran prensa internacional, de la española, de la europea, que los medios de comunicación son una especie de mafia en manos de una cúpula empresarial, de unos grandes multimillonarios que controlan lo que se nos dice, lo que se nos cuenta y seleccionan quién opina y quién no opina en los grandes medios. Y esa mafia empresarial informativa realmente responde al sistema capitalista, a este sistema que tienen que defender a capa y espada y lo defienden porque tienen el monopolio o el oligopolio de la información. Tienen mucho dinero para tener televisiones, radios, diarios de gran tirada y finalmente eso es lo que mayoritariamente llega a la gente y crea opinión pública. Por supuesto, existen alternativas a eso, pero siempre dentro de la conciencia y desde la desconfianza hacia esos medios. Entonces, yo creo que lo importante es generar desconfianza en mucha gente, mostrar a la gente que esos medios mienten y manipulan, muchas veces sencillamente seleccionando aquellas cosas que les interesa y ninguneando y censurando aquello que no les interesa y daría el mensaje de que busquen otra información, incluso de que sean periodistas activos, de que generen la propia información y generen espacios de opinión, que eso es lo que los grandes medios cercenan, cierran el cauce para que otras opiniones lleguen a esas grandes mayorías y audiencias. En cualquier caso, bueno, es un mensaje realista en el sentido de que los grandes medios son un gigante muy difícil de vencer porque son el poder, son el capital, pero que tenemos que ir arando surcos, haciendo surcos en nuevos caminos de información alternativa yendo hacia un futuro de hegemonía comunicacional, que al final es a lo que aspiramos, no ser alternativos y no ser marginales, pero en cualquier caso hay que empezar por algo y si ahora somos marginales esperemos que algún día no lo seamos. No lo seamos. ¡Gracias!